Hola, me encuentro ahora aquí en Wisconsin, en la ciudad de Edgerton, Wisconsin, ok? Estoy aquí en un restaurante americano que tienen acá una colección de rifles, ok? He querido mostrárselas porque es algo único de aquí del Northeast de los Estados Unidos, o sea, del estado de Wisconsin, ok? Tienen su colección de rifles en todo el restaurante. Estamos hablando que son rifles especiales, ok? ¿Y cuánto han de valer? Solo ellos lo saben, ok? Miren, miren, qué bonito. Hola, quiero decir hola para el canal de YouTube. Hola, chicos. Gracias a todos por decir hola. Estamos en el canal de YouTube, ok? Es para el truck driver. ¿Qué? El truck driver, soy un truck driver, y estoy grabando en todos los lugares que voy. Oh, genial. Gracias a todos. No te preocupes, no te puse. Ok, como pueden ver, siguen los rifles acá. Las colecciones están muy bonitas. Easy, I'm sorry, I'm sorry. Oh, sorry. Han de valer una... If you want, it's okay, but if you're done, I don't. Ok, han de valer una fortuna, eh? Ok, un lugar muy bonito, muy rica la comida. Otra vez, otro desayuno americano. Ok, miren la historia de quién está aquí. Miren a quién tienen. Aquí, aquí está mejor. Mírenlo. El famoso John Wayne. Obviamente, pues, son fan de ellos. ¿Lo ven? Miren qué belleza del lugar. La persona encargada me dio permiso de filmar y se llama Mika. Es una americana, ok? Aquí lo tienen al John Wayne. Miren qué lindo. Realmente es bonito. La historia americana es muy bella a la larga. Si aprendemos nosotros de la vida. Aquí está, miren. Y aquí está su rifle. El primero. Ok. Es el de la historia. Y el que usó él. Estamos hablando que es mil novecientos setenta y seis. Mil novecientos... Mil setecientos setenta y seis a mil novecientos setenta y seis. La historia que tienen es horrible, ¿sabes? ¿Sí? Ahí está John Wayne otra vez. ¿Sigue ahí? Sí. Realmente me ha gustado venir porque cuando hay algo de historia, a mí me gusta mucho. Ok. Vamos, no, creo que está. Miren, qué bello. Me ha encantado el lugar. Me ha gustado y la comida está rica. Desayuno americano fue, para mí, dos huevos, pan negro tostado y hash brown. Es una papa rallada, tostada. Y es todo. Esta es la tienda regular. O sea, la que sirve para el gas station, que sería la gasolinera. Miren qué lindo. Aquí hay quesos locales y quesos nacionales. Ok. Esta es una carne que comen estas gentes. Que es una carne, unos, parecen rocas, oiga, oiga. Pero ellos se la comen, que es lo que comían la gente del oeste antes. En aquellos tiempos, carne, carne seca. Y esta es una de ellas, ok. Tienen sus quesos enchilados. Y dice que es ahumado con salsa barbecue y chile. Luego tienen este que es ajo con dill. El dill es una hierba que es bien rica. Hay personas que le gusta, personas que no le gusta. Pero pues eso es lo que tienen acá. Miren, aquí tienen más seco. Dice de que esto es del Club de Leones, fabricado en el Club de Leones. De aquí de la ciudad local. Están los sándwiches. Aquí están los quesos. Más quesos. Aquí está el Cherky. Esta es la carne seca que siempre han comido los vaqueros. Bueno, comían los vaqueros. Y los que siguen siendo vaqueros, pues les encanta. Porque ellos lo compran mucho. Carne seca cruda. Ellos saben cómo la procesan, ve. Y más longanizas secas. Y aquí tenemos más longanizas secas. Dice que estas son picantes. Y estas son sin picar. ¿Ven? Miren. Sí que están secas. ¿Ven? Miren. Parecen palos. Es interesante cuando se muerde. Yo ya lo he probado. El Cherky me gusta. Algunas veces quiero, otras veces no quiero. Porque cuando siento el sabor de la sangre me desespero. Pero. No es rico. Si la gente no tiene problemas con la sangre, no hay problema. Aquí miren. A ver. La ve roja es porque está cruda. Pero está seca. Está procesada. Y miren. El precio. No es barata, amigos. Pero. Es bueno. Bueno. Les he mostrado un poquito de la historia de Wisconsin ahorita. Esto es el lugar de la licorería. Aquí siempre van a vender licores. Porque es un lugar donde hace demasiado frío. Entonces, pues los licores los tienen que tener a la mano. Porque, pues, necesitan calentarse a su manera de ellos. Ok. Como pueden ver. Todo está bonito. Y, pues, es como una tienda normal. No más que, pues, tiene sus cositas un poquito diferentes. Voy afuera. Aquí tienen sus snacks. Que sean los postrecitos para el ratito. Ah, aquí hay más. Más. Mira. Salchicha seca. ¿Ves? Miren. Aquí encontré la mata. ¿Ven? Miren la diferencia de cada uno. Los jerky. Carne seca. A mí me gusta esta. Que es enchilada. Me encanta, eh. Lo único que les digo que cuando me siento el sabor a sangre. Ahí le paro porque hay veces que sí se siente. Voy para afuera ahorita. Miren qué lindo. Los regalitos no faltan. En todos lados. Está heladísimo aquí. Helado. Al extremo, eh. Tanto que tiene uno que taparse bien. Porque cuando está uno en el calor del troque y se baja repentinamente. El cuerpo sufre, eh. Sufre y puede hasta tener un accidente basculado. Un accidente en el corazón las personas. Porque el cambio de temperatura de un lugar a otro es demasiado fuerte a veces. Al estar caliente todo y luego bajarse es bastante terrible. Ok. Hay nieve como pueden ver. Y esto es poquito. Cuando realmente nieva aquí. Nieva. Es una cosa que uno quiere salir corriendo. Ok. Tienen pollo frito. Bueno, no fui a esa área. Pues pollo frito, pollo frito. Y aquí está. Traveltruck Plaza. Aquí está el restaurante. Se llama Winchester. Winchester. Y en honor al nombre es que tienen los rifles en parte. Porque la mayoría son de marca Winchester. Ok. Y todos los rifles tienen su historia. No más que pues son muchos para que les cuente la historia de cada uno. Pero. Lo bonito es que ya se los mostré. Esa es el área donde se pone el diésel. Que los trozos que ponen el diésel. Eso negro que ven ahí es una montaña de nieve que ya la han aparvado ahí. Eso feo es sucio que se ve. Bueno. Así es que ya les mostré un poquito de Wisconsin. Ok. Pasen buen día. Usen su poder, mi gente. Que es de gratis, eh. Que estén bien. Que estén en paz. Que estén en armonía. Que estén felices. Y sobre todo que tengan mucha abundancia. Cuídense. Hasta pronto. Adiós.